Bueno chicos otra vez estoy aquí, estoy grabando este video un día después de haber publicado el video anterior De hecho si no lo has visto pues puedes ir a verlo porque es más o menos importante o creo yo que es importante Hoy les traigo un video basura pero este no es basura, o sea este es especial porque sale mi cara Mi bella cara huevón Lo que ha pasado chicas es que bueno si estás en Twitter pues ya lo sabrás más o menos o yo bueno no sé la verdad Y es que Zunix se ha mechado con técnica huevón Estos dos cunchesumares se han mechado más o menos Les voy a contar por qué en este video No voy a apoyar a ni uno ni a otro simplemente voy a contar lo que pasó para que ustedes estén enterados Y esas huevadas a ver que te digo Todos saben que Zunix y Technical son los dos mejores jugadores de Geometry Dash O dos de los mejores porque bueno no hay una lista que diga este es el mejor y tal Y si hay una lista ya saben lo que opino de esas listas Son una mierda Ya podemos empezar a hablar de la cochinada Cobate copias de Speedex soy bien tonto jajaja Necesito ayuda Para muchos Technical es el mejor jugador simplemente por ser el primero en pasarse Zodiac de manera legal Sinceramente yo nunca he seguido este jugador la verdad Por eso para mi siempre los mejores han sido o Guillester o Zunix y esas huevadas Pero mi opinión la verdad que poco importa hoy Pues resulta que Zunix está pasando Zodiac y hasta el día de hoy tiene un 65% Y en la descripción de su video pone que tiene solamente 3000 intentos huevón 3000 intentos en el puto Zodiac 3000 intentos huevón 3000 3000 huevón Solo 3000 es raro hijo de puta es raro Y Technical lo que dijo pues supongo que acá habrá un tweet o algo que Que pues estoy mostrando mierda Y bueno acá está la captura o sea solo pondré esa huevón No soy tan enfermo de poner toda la puta conversación de mierda Bueno la cosa es que Technical se sorprendió mucho porque oye o sea es el puto nivel más difícil Y que pues a Zunix le cueste 3000 intentos ya es algo raro para él Y ahí empezó la mecha O sea podría ponerme a jugar con mis juguetes otra vez como en este video de acá Pero ya me vería muy estúpido Pues Zunix dijo que la verdad no le importaba el número de intentos Y pues esto a Technical lo jodió bastante Y empezó a decir que Zunix estaba mintiendo en su número de intentos y esas huevadas Y que toda la gente le iba a creer a Zunix simplemente por ser Zunix Porque tenía pues una buena reputación y más de 150.000 subs Y pues en parte o sea Technical tiene razón Porque si Zunix nos dijera algo o nos mintiera Y eso se le creeríamos Además o sea Zunix es más famoso que Technical y pues tiene una mejor base de fans Por así decirlo o yo que sé Sinceramente o sea yo en lo personal no creo o nunca he sentido Que Zunix tenga la necesidad de mentir en los intentos que lleve en un nivel Y si así lo hiciera o sea a Technical que le tendría que importar Sé que le jode que a Zunix le esté costando menos intentos que a él Pero dime huevón o sea no porque tú te hayas pasado un nivel primero y te haya costado Significa que a otro jugador le tenga que costar igual o le tenga que costar más que a ti No sé si me explico bien la verdad Les pongo un ejemplo rápido Si yo saco un 20 que es la máxima nota en mi país Un 20 en un examen de matemáticas No significa que los otros estúpidos no puedan sacar 20 O yo que sé Quizás mejor nota si es que se la nomen al profesor ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea no porque tú seas el mejor Significa que los otros siempre estén por debajo Siempre va a haber alguien que te va a superar Es lo bonito de JMT Creo yo que cada vez van saliendo mejores jugadores Aunque esta vez pues Zunix pero bueno Y es lo que quiero decir O sea no porque Technical se haya pasado el nivel más difícil legalmente En 10.000 intentos Y que Zunix venga y tenga un 65 con 3.000 Y esa huevada No, no tiene por qué ser mentira Pero tampoco tiene ¿Sabes? O sea para que se moleste es raro O bueno es tonto o inmaduro Yo que sé huevón No sé si me expliqué bien pero Ahí lo dejo yo Para la gente que juegue Extreme Demons más Bueno no Extreme Demons Para la gente que juegue Demons en general Me van a dar la razón Y es que cada Demon es distinto O sea ningún Demon es igual Por ejemplo Les voy a dar un ejemplo rápido ¿Vale? Lo que puede ser para mí un Easy Demon muy fácil Para otro puede ser muy difícil No es una dificultad ¿Sabes? No porque sea Easy Demon va a ser fácil siempre para todos Hay un puto Easy Demon que lo tengo hace 6 meses Que aún no me lo paso Y en ese transcurso de este tiempo Me he pasado Hard Demon y Medium Demon O sea Y ese Easy Demon sigue ahí en el 96 Lo que para mí es fácil para ti es difícil Si a lo mejor el Demon Zodiac para Zunix Se le hace más cómodo Más complicado Y más sencillo de aprender Para Zunix le habrá costado un poquito más Pero no significa que sea hacker O hack o mentira Lo de los intentos Lo de Zunix ¿Me entiendes? Me parece algo infantil Lo que ha hecho Zunix De estarse quejando de esa forma Simplemente porque a Zunix Le está costando menos intentos Y más que nada lo digo Porque a lo mejor Zunix O bueno Mucha gente piensa Que Zunix es el mejor jugador Y otra Mucha gente piensa Que Zunix es el mejor jugador Pero huevón No hay un mejor jugador No existe el mejor jugador De Geometry Dash No existe el nivel más difícil De Geometry Dash Porque todos son opiniones Para mí el mejor jugador Puede ser Guitar Y para ti puede ser El Technical Para ti puede ser El puto Geaster Y así huevón Son opiniones Para mí el tema más difícil Puede ser Zodiac Para ti puede ser Bloodlash Para ese huevón Puede ser Deadlocked Y es lo mismo Para esas personas Va a ser ese nivel más difícil Y ese jugador más pro O sea ¿Me entiendes lo que te digo? No hay uno para todos Sabes No es como ¿Cómo se llama? No es como que digas ¿Sabes? El YouTuber más grande de Geometry Dash El YouTuber más grande de Geometry Dash Es uno Y es Guitar No puedes decir Steven Porque no lo es Así tú quieras pensar Eso no lo es Pero en cambio En esto de los mejores jugadores Y esas cosas Pues sí Hay opiniones Y pues eso se respete Y ya está No hay una lista Y si lo hubiera es una estupidez La verdad Me refiero a una lista De este es el mejor Este es el segundo Tercero Es una estupidez Es esa mierda Y si lo existe Pues el creador es un imbécil Básicamente lo que quiero decir Es que cada uno tiene un pensamiento Y tiene que quedarse así Piensa lo que quieras Yo sabes O sea Ya saben La lista de los demos Para mí es una mierda Y por cierto chicos Un consejo Más que nada Bueno para todos No dejen que un jueguito O algo insignificante Signifique tanto para sus vidas O sea Que no sea tan relevante Que no influya tanto Yo Geometry Dash Lo veo como la forma de crecer De mi canal Y pues Así va a ser Y así siempre ha sido Pero bueno Eso nada más O sea Quiero que ustedes me dejen En los comentarios A quien apoyan Si a Technical o a Zunix Si creen que Zunix Están mintiendo los intentos Que tiene con Zodiac Y si creen que lo que hizo Technical De quejarse en Twitter Esas mierdas Es algo inmaduro No sé si he explicado bien El problema que ha pasado Pero ahí está Ahí tienen el video Al menos subo video Y pues eso No déjenme tu opinión En los comentarios Y esas huevadas Daré corazones Y responderé Y esas huevadas Suscríbete al canal Si eres nuevo Y si no me conocías Yo me llamo Kova Gameplay Y si esas huevadas Suscríbete Deja tu like Y yo ya me voy largando Al baño O no sé a dónde voy Ahí la verdad Me voy Good morning Buenas noches Y esas cosas Venga Nos vemos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil